un viaje más una aventura más muy emocionado claro que sí y cómo no estar recién salido de la panamericana prácticamente así que lo que quede bastante camino por recorrer damos como un 35% del camino recorrido pero nos alejamos de la panamericana olvidamos todos esos ruidos de los carros de los camiones en una calle con mucho monos tráfico y entramos también a la naturaleza a aprovechar todo eso que está bastante fresca la mañana una mañana espectacular cada vez que avanzamos más entramos mucho más en la montaña y una vez más me acompaña mi amor que ya viene bastante calientita de lo que hacer recorrido queriendo seguir el camino que lleguemos sanos seguros y ninguna falla tengo yo sé que no nos perdamos segundos valiosos continuemos el camino es hora de desarmarnos darnos todo ponernos bloqueador porque el sol va calentando aunque hay vegetación que nos tapa del sol un poco pero hay partes que si no va a traer todo el bloqueador pero lo eché en esta cosita cada vez vamos entrando más en la montaña vienen bajadas vienen subidas así sucesivamente hay un tramo de que va a ser full subida pero bueno vamos teniendo por ahora la dificultad de camino bastante buena creo que ya estamos rey lo principal que es cara agua ni un poco acá en los brazos por aquí la manga larga se alza acá con los guantes así que este espacio aquí se va comportando bien mi amor todo culpador ahora al asiento al 100% así que eso me gusta eso me agrada no haber más parada hasta llenar la botella que casi nos quedamos sin agua quedarse sin agua claro que no continuemos con el camino que nos falta bastante y por disfrutar apreciando este hermoso paisaje estos fotreros hermosos guau qué belleza vacas por allá chadas tranquilas todavía falta llegar a la otra comunidad nos faltan los 12 kilómetros todavía pero obviamente llegar hasta el pueblo y después de ahí seguir continuando agarrando un rilas también para la mochila hay un peso bastante pronunciado a ver voy a contar la situación ahorita yo vi al mono moviéndose de una forma extraña en una despares a ver si lo habían atropellado pero no 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 tenía nada de eso lo que sí creo que pasó fue había un poste sí que creo que pasó por allí y pues lastimosamente creo que eso pudo ser también mató así que así que va a seguir subiendo yo tengo el timón bastante alto sí que es bastante malo no atacó bien su vida se puso para la vaina mierda cuál es siento que voy para atrás obviamente el peso que ya no conviene nada vamos vamos adelante después de esta vaina que se viene aquí un súper descanso vamos a tomar por lo menos de 10 minutos máximo aún falta esto que está detrás mío de falta bastante pero cada vez más cerca lo vienen subidas bueno y después de subidas y subidas que viene una bajada bastante inclinada y hemos llegado al cacao a esta belleza de puente espectacular me encanta el agua es deliciosa me quería meter pero creo que no vamos a conocerlo mucho más detalle 2 2 bruta la pendiente voy a ponerla en una de las más difíciles era así papá y esperaba la vuelta guau iba a grabarla creo que no me dio tiempo solamente la vi dije arriba espectacular esta vista una brisa pero a la vez está el sol brutal y algunos truenos eso es señal de que se aproxima el agua sólo voy a decir lo siguiente lo que viene no es relajo es bastante acostada así que cuesta un poco menos ahí no es cuando está parada pero se para allá lo último yo sabía que haberlo más pero me sorprendió es tantas así y tan pronunciadas no imaginé tampoco mente positiva en risa de oreja ante una respiración tranquila cosas que yo no puedo vamos 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 relax tiene la parte más dura y para arriba como que me tome mi malta de energía coño y en la vaina vamos a eso venimos bueno aquí con mi amigo como aquí descansando porque veo lo que hay atrás y está bien oloroso estas son las cosas bonitas de recorrido nos falta aproximadamente una hora voy a cruzarlo montado pero iba a caer nos adentramos mucho más a la montaña dejamos la carretera de asfalto bueno solo queda seguir a ver que nos sigue preparando lo que queda el resto del camino ya estamos dentro de la propiedad privada hay que ir por este sendero queda cargarla prácticamente cansado esas lomas estuvieron brutales bastante difícil quiero llegar a acomodarme comer que hace hambre así que en un rato nos vemos actualización nos encontramos instalado la carpa lista todo dentro me ha costado poner un poco las estacas para la lona controlaba porque hay un ambiente bastante nubloso así que puede llover pero que en la mañana no llueva para nada porque en la mañana se va a recorrer pero bueno dejando eso aparte teníamos dos opciones para acampar allá en la casa o aquí en el mirador este ya tenemos una vista brutal wow ya estoy sin palabras prácticamente tengo bastante hambre así que ya quiero comer quiero cambiarme quitarme esta ropa sudada y mientras que arreglaba todo me puse a pensar lo que recorrido y ahí está mi amor descansando de toda la trayectoria del día de hoy así que voy a mostrar esta vista en este mirador espectacular para que lo conozca a mucho más detalle espectacular esto y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este amanecer espectacular. Gracias por ver el video. Vamos con todo por este sendero hermoso. Lo que me gusta. Hay partes del sendero bastante complicadas, bastante lodosas, resbalosas, inclinadas. No te puedes agarrar prácticamente de nada. Así que hay que tener mucho cuidado. Una parte allá atrás bastante complicada. Aquí está la cerca. Hay que pasar por acá. Va a agarrarse bastante bien. Pero no confiarse mucho en los palos como esta rama de aquí. Mándela agarras con un pequeño apoyo solamente. Pero no agarrarte de todo. Poner todo el peso. Y hemos llegado al primer lugar. El charco de la golondrina. Bastante turbio el agua porque una tormenta. Ayer pues obviamente es como debería de estar. Bonito. Grandísimo para tirarse. Gajar un rato. Es hermoso. Ahí en esa parte hay como un tobo. Así que vamos a verlo a más detalle. Y nos encontramos en el siguiente lugar. La cortina. Se encuentra aquí debajo una belleza. Esta parte seca. Allá la caída del agua. Las piedras le dan un toque hermoso. Y la vegetación. Se lo rodea. Me encanta cómo está el ambiente hermoso. O sea, cómo está el árbol aquí así caído. Piedra. Este árbol es con estas hojas grandísimas aquí. El ambiente es hermoso. El lugar es hermoso. Es increíble. Vamos a conocerlo a más detalle. La belleza estar aquí. Guau, impresionante. Esta piedra está perfecta para aclamar esta caída de agua. Pero a la vez bastante rebalosa y peligrosa. Y que hay que tener mucho cuidado. La fuerza que tiene el agua. De una brisa. Este árbol aquí está espectacular. Le da un toque brutal. Como se ve que negrosa el árbol aquí. Y acá hay unas florecitas que ojalá tiran en todo el árbol. Esto fuera el triple de brutal. Lúa. Muy bonito. La cascada. Las cortinas aquí en Agol Londrina. Se siente un ambiente espectacular. Se siente tan bien. Escuchar el río. Cómo fluye entre las piedras. Sentir esa paz. Estos sonidos hermosos y únicos de la naturaleza. Respirar profundo. Escuchar todos esos insectos. Esa tranquilidad y esa soledad que te brinda la naturaleza. Es tan hermoso, único. Y hemos llegado finalmente a las golondrinas. Espectacular. Asombroso. Brutal. Increíble. Hemos llegado después de recorrer tanto. Sufrir tanto. Disfrutar ante todo. Bien estoy aquí. Al frente de las golondrinas. Con lo que voy a disfrutar esta maravilla. Toda su hermosura. Todo lo que nos está brindando. Oh, me encanta cómo cae el sol aquí. Entre las hojas y los árboles. Del lado de acá baja el agua. Entre las rojas. Una maravilla. La habitación que los rodea es increíble. Simplemente queda decir. Vamos a conocerlo a mucho más detalle. Las golondrinas. La habitación que los rodea es increíble. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video